Si tu casa quieres cuidar, precauciones debes tomar. Si sales de vacaciones, haz equipo con tus vecinos para vigilar sus hogares y recoger la correspondencia o encendido y apagado de luces. Organiza un comité de seguridad con tus vecinos. ¡Cooperemos juntos! Y recuerda, la seguridad empieza por ti. Comisión Estatal de Seguridad y Procuraduría General de Justicia del Estado.